chica mano ya es tarde y estos trabajadores que tengo yo no han llegado qué barbaridad bueno pero tal vez el nuevo llega más temprano porque como cuando uno está nuevo en un trabajo siempre es puntual le faltan unos cinco minutos pero a ver el otro araganísimo si ya sé yo que siempre llega tarde porque como todo el tiempo anda detrás de las mujeres y escribiéndoles por Facebook se acuesta tardísimo y por eso anda desvelado siempre araganísimo bueno ojalá que no haya venido el patrón todavía porque si no va a decir que es mi primer día y ya llegué tarde que va a pensar que soy un gran aragan ojalá que no esté aquí y ahí está el patrón llaman a saber qué va a decir ojalá que no me vaya a regañar que tal me despide no he ni empezado a trabajar más que es mi primer día de trabajo pero no a ver qué me dice buenos días patrón buenos días buenas tardes no hombre patrón usted me dio que a las ocho mire falta un minuto todavía oye este y es que a chapear contra los venimos a cabo es que venir con las botas porque patrón usted me dijo que me viniera con botas que necesitaba que trajera botas bota les decimos a los burros papas para trabajar ya son botas para andar en el honduras y no ahí si le quede mal es que como haya en honduras uno trabaja con botas maestro porque por el agua me entiende y yo pensé que ya 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 olvídalo olvídalo así trabaja aunque te quemes las patas mira después de hacer un par de cosas aquí recogerme toda la basura me la montonada allá porque el otro laganísimo que tengo no ha venido tu camarada tu amigo está bien patrón ahorita las paso para allá yo todo lo paso para allá ve la gente que necesita el trabajo dicen y llegan tarde a los trabajos que barbaros mano y realmente te metí por por tus amigos por el tal chucho si mi amor hoy lo vamos a ver sí pero mira sabes que es que ya llegué al trabajo y me agarro la tarde y ahí están ellos trabajando amor mira pues en la tarde los vamos a ver y lo hacemos en la camioneta y bueno pues vaya mi amor te cuidas cortarte bien porque no ya a ver ya no le voy al chuchuflique va 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 buenos días patrón vaya por fin llegas mostró el tiempo llegando tarde va a lo que para que el tráfico mira dándole mal ejemplo a tu a tu camarada al que recomendaste al nuevo que bárbaro mano pero mira veis este yo quiero recordar un material ahorita te voy a dejar encargado de esta obra así hombre usted no se preocupe yo hago todo el trabajo con el nuevo busque la entendemos ahí este pone a trabajar el nuevo decirle que lo que tiene que hacer lijar toda la basura que está afuera toda la herramienta necesito que la que la coloquen bien no viste ok yo me encargo eso este no te preocupes yo te lo pongo al tiro no quiero verte en el teléfono ni hablando por videollamada con las viejas como voy a estar en el teléfono yo cuando estoy trabajando uy yo olvido el teléfono mira de también este voy a querer que prenda la aburrida ahora que me comencé a chapear ahí la orilla de la cerca porque me lo pidió el dueño de la casa aunque entonces cual quiere que la primero primero el día de lo de adentro no primero conviene ordenar aquí afuera porque necesito que esté todo bien ordenadito ok perfecto yo me encargo todo con el nuevo a ver dónde está la herramienta no se te olvide separarme la herramienta de todos esos papás que están ahí o viste no se preocupe yo me encargo de todo patrón este déjeme con toda confianza que yo le voy a hacer su trabajito usted no se preocupe y es el nuevo ahorita lo pongo al tiro espero que me tenga ordenado todo cuando regrese ok porque tenemos la otra obra en el 23 ya sabes pues déjeme con confianza aquí hombre y mira y por qué venís cambiado así hombre todo el tiempo de mí bien bien cambiadito ponerte los burros de trabajo pantalón de trabajo hombre nombre nombre mire patrón ya no estamos en el tiempo de antes yo vengo así chavillo porque hay veces que le vienen a ayudar trabajadoras aquí a pintar a usted entonces si me sale una de ellas allí mero me la aquí no yo la que se me pone y vengo aquí le doy el numerito el teclado aquí ya usted no me preocupe yo por eso porque todo el tiempo pensando en vieja va que mala maña tenemos hombre ya componente hombre ya está viejo jodido a mí me voy a encargar al nuevo poner a trabajar aquí como quiera pues esto tengo que enseñarle yo siempre al nuevo siempre hay que hacerlo pija para que empiezo a prenda y ponga verga que lo jales y ya me ensucié estoy pensando que mejor voy a hacer mi trabajito afuera y voy a dejar nuevo aquí que se eche polvo el pizarro como quiere este jodido ya no llega Dios te jodido y nuevito vení para acá pisado y nada y qué pasó ya rato y gritándome este mirar por qué no te ponemos a lijar aquí la pared este yo voy a hacer todo ese pedo ahí pero yo no puedo ligar yo no te preocupes yo tengo enseñar este facilito vení para acá seguirme dale pues le vas a dejar aquí alejando aquí ¿entendés? está bueno dale mirame vos no lo vas a hacer así mirada papá espérate loco ¿qué? me estás arrimando la llamada no fregué pues sí pero dale a no mirada solo te voy a añadir así mirada así mirada ah ok está bueno pues déjame quítate ahí vete para allá entonces mi amor ¿qué hacemos entonces? para la tarde no? ¿cómo que a mí me van a regañar por estar hablando por teléfono? mi amor si yo soy contratista y cuando uno es contratista uno tiene la gentecita aquí trabajando yo aquí ando con la cinta aquí ves o sea el metro como le decimos en Honduras es que uno es contratista uno solo viene a observar aquí a checar el plano a ver si van dejando bien el trabajo y es todo ay mi amor aquí relajadito como el mango usted ya sabe y es más cuando quiera puede venir usted aquí a la construcción aquí donde yo trabajo y y aquí pues lo podemos ver no hay pedo pues ¿quién me va a decir algo a mí no yo soy el patrón pues? bueno pues está bien haga sus cositas y en la tarde nos vemos bye mi amor besito ay loco ya terminaste de hacer lo que ya terminé de lijar lo que me dijiste este mira pues ahora ponerte y recoge todo lo que estabas haciendo desde un principio pero y vos no lo ibas a hacer pues mira vos solo hacerme caso hacer lo que yo te digo a mi me dejaron de encargado de la obra aquí y pues vos sos el nuevo mira ve yo quiero que vos aprendas papá vos estás nuevo vos tenes todo un futuro por delante tenes que aprender ponerte verga como ellos los mexicanos esta bueno loco pero yo siento como que te estas aprovechando de mi no me estoy aprovechando mira loco a mi cuando yo era nuevo así me hacían porras pero y ahora que ya me dejan hasta mando a mi de trabajo no yo tengo que enseñar a los nuevos ponerte las pilas ahí dale pues que aprendas ahí es que estos son pijas de agraganes tienen que echar chispa aquí ve papá oye 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 como estas ya regreso escucha yo veo lo mismo que cuando me juivo a este acabo de terminar de lijar el cuarto y empece a pasar las cosas para allá vos terminaste adentro si yo lije ahí tal vez quedo bien porque sabe que yo no puedo mucho bueno y el chucho ah el chucho estaba sentado ahí me dijo que quería que yo aprendiera por eso me había puesto a mi todo el tiempo lo mismo con este jodido mira me dije que quería todo organizado aquí y entonces para donde se fue estaba hablando por teléfono con una muchacha ahí diciéndole que que el era el patrón que tenía sus propios trabajadores y que no se preocupara por eso todo el tiempo es lo mismo mira imagínate que ejemplo te esta dando vos y vos sos nuevo hombre pues el me dijo que me había puesto aquí para que yo aprendiera y yo pues quiero aprenderme entiendes entonces por eso me puse a hacer eso rápido muchas gracias por tu trabajo pero ahorita este jodido mejor lo voy a correr ya que estas vos aquí ayudándome voy a correr este jodido todo el tiempo es lo mismo si no es en el teléfono llega tarde o si no se pone a estar hablando por teléfono en videollamada con mujeres todo el tiempo es lo mismo esta ay dios mio santo oiga patrón y el chucho tiene mujer o no tiene mujer pues yo creo que si tienes de jodido pero ese no se compone mira conmigo lleva como dos años trabajando mucho lo he aguantado todo el tiempo es lo mismo ese jodido si habla con mujeres verdad que hablo en ellos tu y le mandan fotos y todo y mujeres bonitas patrón tiene pegas ese jodido si no le gusta trabajar como cree que la va a mantener este pues el dice patrón que con el pico la mantiene que es pico patrón con el pico si babosadas no sabe ni usar ni una pala crees que ahora la va a mantener con el pico ah ok esta bueno patrón entonces hable con el usted porque yo la verdad no le quiero decir nada porque va a decir que yo lo eche de cabeza dale dale yo voy a hablar con el esta bueno patrón con el pico yo pensé que era con el pico de la piocha pero no ya se con que pico que la mantiene este jodido que bonito esta le voy a echar una llamadita bueno y vos así trabajas vos? hablale Iba siempre lo mismo contigo brother a llamar Iba porque nunca ha depurado usted ya me dijeron que nada mas estaba en puro teléfono te deje encargado de la obra papa porque es el desorden que me tienen ahí todavía pero ni el nuevo fíjate el nuevo ahí anda recogiendo una cosa y otra si es que si es que tengo un familiar hombre verdad que tengo que mandarle un billetillo a Honduras tenes que? es que tenia que mandarle un dinero yo a mi patrón y por que estas juntado papa? porque ahorita me acabo de sentar aquí yo yo no trabajando estaba ahí yo papa todo el tiempo dije lo mismo todo el tiempo dije lo mismo yo me pongo hasta la cinta aquí y que entonces tienes un familiar? tengo un familiar enfermo a esta tengo que mandarle un dinero y necesitas dinero? pues si si no es mucho bueno si necesitas dinero anda buscate otro trabajo porque aqui ya no vas a ganar nada andate para tu casa papa andate 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 osea que en pocas palabras ya no te necesito andate me esta corriendo si necesito te esta corriendo y todo lo que me debe mal ejemplo para mis trabajadores y todo lo que me debe y todo lo que me debe yo le voy a hablar el sábado para darle cheque vaya se ve se ve se ve todo el tiempo lo mismo mal acostumbrado lo tengo todo el tiempo llega tarde se pone a hablar por teléfono en el trabajo ya es demasiado no? ya no voy a contemplar a nadie el que quiera trabajar que trabaje y el que no que chingue y se vaya ya!